Saludo muy especial, mis amados hermanos y amigos. Qué bueno saludarlos en esta hora y, como siempre, desearles muchas, pero muchas bendiciones de parte del Señor Jesucristo. Quienes habla su hermano y amigo Nelson Zapata Moncada. Dice, guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Dice la palabra de Dios. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar buenos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el juego. Así que por su fruto los conoceréis. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, quiero en esta hora hablarles un poquito, tomar este pasaje bíblico para hablar un poco sobre la relación entre esposo y esposa. Lo espiritual y lo humano, o lo humano y lo espiritual en la pareja. ¿Por qué tomo este pasaje para hablar de que por su fruto los conoceréis? Pues digo esto porque el que mejor pueda ver el fruto de lo que somos es el esposo o la esposa. El que comparte con nosotros todo el momento, todo el tiempo. Conoce a qué hora nos levantamos, a qué hora nos acostamos, cómo hablamos, qué hacemos. Así en todo esto. Por eso, mis queridos hermanos, hablar de esto es bien, pero bien interesante, bien importante. Hablar de lo humano. Yo puedo reflejar y decir que soy una persona muy espiritual. Oro, predico, evangelizo, leo la Biblia. Soy una persona que llevo una vida espiritual o religiosa bien, podríamos decirlo de esa manera. Pero hay momentos en la vida, la mejor manera de yo mostrar lo espiritual que soy es a través del humano. Le pongo el siguiente ejemplo, mi querido hermano y amigo. Tan sencillo como usted y yo estamos orando, terminamos de predicar o evangelizar, estoy orando, estoy en ayuno en algún momento. Pero mi esposa necesita, está triste. Entonces usted y yo podemos orar, pero si mi esposa está triste o el esposo está triste, usted debe levantarse de orar e ir a darle un abrazo, a decirle te quiero, te amo, cuentas conmigo. ¿Por qué? Puede ser que ella está triste o él está triste porque la mamá o el papá está enfermo o necesita dinero. Pero entonces usted también puede estar orando mucho, pero usted debe de, si tiene dinero, debe de darle dinero para que ella o él vaya a visitar o atender a su familia. Eso es lo humano. Entonces puede ser que usted y yo nos quedemos orando, orando. Y sí, señor, ayuda a mi esposa, ayuda a mi esposo. Pero usted tiene la solución en el bolsillo. Dele el dinero para que vaya a visitar y eso le da tranquilidad. De esa misma manera, si usted ofendió a su esposo o a su esposa y usted se rodilla a orar y usted es una persona muy, muy, con mucha firmeza espiritual, pero usted no va y le pide perdón a su esposo o a su esposa, entonces, ¿cómo es? Por eso me atrevo a decir que ustedes y yo mostramos lo espiritual que somos solamente a través del humano. Y nos damos cuenta qué tan humanos somos siendo bien espirituales. Por eso quiero dejarle, les dejo este pensamiento. Su esposa, su esposo necesita afecto. Ahora, amigos, si usted no es creyente y usted no comparte todavía, no ha aceptado a Cristo en su corazón, lo invito para que lo acepte. Porque es importante que usted hoy y yo reconozcamos que hay cosas que solamente se pueden vencer por el Espíritu Santo. Y es que el orgullo, la altivez, el egoísmo, el ego, todo eso solo lo controla la presencia del Señor Jesús. Porque Él dice, sin mí nada podéis hacer. Yo lo invito entonces en esta hora, hermano y amigo, para que le prestemos atención a esto. ¿Cómo está usted demostrando el fruto de lo que realmente es? Porque por su fruto los conoceréis. Es imposible que un aguacate de naranjas o que un palo de guanabanas de piñas. Eso es imposible. Usted y yo debemos demostrar por el fruto en los que nos rodean cómo lo estamos tratando. Así que su esposa, su esposo, necesitan lo humano, ese afecto, esa comprensión, esa compañía, esas buenas palabras. No nos equivoquemos pensando que porque usted también ora mucho. Claro, hay que orar. Usted ora, predica y todo. Y es una persona que tiene una relación con la Palabra de Dios. Lo debe demostrar con los suyos. Porque por su fruto los conoceréis. Un abrazo para cada uno de ustedes. Recuerde, su hermano y amigo, Nelson Zapata Moncada.